bienvenidos a mi canal mi nombre es shirley cruz y el nombre de mi canal es shirley cruz la clase queen yo estoy muy feliz de estar aquí en frente de esta cámara haciendo mi primer youtube vídeo estoy súper feliz de que finalmente después de haberlo pensado por mucho mucho tiempo me decidí en hacer un vídeo en youtube y pienso hacer muchos muchos yo quiero crecer este canal y quiero traerles en este canal cosas muy interesantes quiero hablar de estilo de cabello quiero hablar de diferente peinados que podemos hacernos quiero traer cuidados de la piel hablar de diferentes productos quiero hablar de dietas que te pueden ayudar a perder peso traer diferentes comidas que te hacen perder mucho peso traer ideas y enseñarles muchas cosas como vivir una vida saludable también me encanta viajar y me fascinaría que ustedes fueran conmigo a muchos de mis viajes me gustaría hacer blogs para que conozcan un poquito de mí acerca de mi vida que como yo vivo mi vida quiero traer muchos muchos más vídeos a este canal quiero que me conozcan pero yo también quiero conocerlos a ustedes o por favor no se les olvide en los comentarios déjenme mensajes diciéndome qué clase de cosas a ustedes les gusta hacer qué clase de hobbies qué clase de vídeos quieren que yo traiga aquí a mi canal yo estoy dispuesta a escucharlos y tomar sus consejos y mi idea es hacerlos feliz que podamos ser como una familia que piensen que yo soy una amiga quiero escuchar qué ideas tienen de vídeos para yo poderlos hacer y subirlos a mi canal igualmente como quiero conocerlos a ustedes quiero que conozcan un poquito de mí y antes de empezar este canal yo hice una lista de 10 cosas sobre mí vamos a empezar con mi lista déjame abrir mi computadora lo tengo aquí la información y pues la primera cosa que escribí aquí fue que el signo soy pues yo soy del signo leo yo soy leona y nací en el mes de agosto donde nací yo nací en colombia colombia es mi patria mi país de nacimiento nací en una ciudad que se llama cali pero me mudé a eeuu ha sido mi segundo hogar eeuu me ha traído muchas bendiciones muchas oportunidades aquí tuve a mis hijas aquí he vivido desde muy pequeña y pues eeuu siempre va a tener un lugar muy especial en mi corazón igualmente colombia colombia yo siempre te voy a amar es mi patria es mi lugar de nacimiento y nunca me voy a olvidar de mi colombia que si tengo mascotas si tengo dos gaticos si ustedes tienen alguna mascota por favor déjenme en los comentarios déjenme saber si tienen gaticos perritos qué clase de mascota tienen me encantaría saber mi comida favorita es todo lo que es saludable para mí hace un año decidí volverme vegan ya no como nada de carne mi color favorito mi color favorito es el pink el color rosa la razón que me encanta el pink es porque yo soy muy femenina soy yo pienso que el color pink me identifica se identifica mi personalidad soy es mi color favorito me encanta el color pink cosas favoritas que me gusta hacer a mí me gusta ir a caminar en el parque me encanta cuando he tenido un día muy estresante venir a mi casa darme un babo ba sueños uno de mis sueños es crecer este youtube channel y por favor ayúdenme denme las ideas que quieren escuchar que quieren que yo ponga a mí en mi canal yo estoy dispuesta a escuchar café o té yo siendo colombiana todos los colombianos son conocidos por el café son me fascina el café siempre lo tomado pero ahora que he tratado de vivir un estilo de vida más saludable tengo una amiga que me introdujo al té al green tea so ahorita tomo mucho green tea actor o alguien famoso que yo pienso que es muy sexy ahora en el 2022 pienso que el hombre más sexy es johnny depp lugares que visitan méxico es un lugar espectacular tengo muchos amigos muchas amigas de méxico me fascina la comida ahora que estoy comiendo saludable me encantan las ensaladas que hacen en méxico me fascina el guacamole las salsas todo todo que tiene que ver con la comida mexicana he ido también a visitar muchos lugares aquí en eeuu he vivido en nueva york apenas vine de colombia viví en new jersey he vivido en colorado he vivido en los ángeles he vivido en texas he vivido en florida he vivido en tantos lugares y pues pienso conocer más estados en eeuu y quisiera que cuando yo fuera a viajar a estos estados ustedes me acompañaran y pues aquí terminé con las 10 cosas sobre mí y pues yo pienso hacer mucho más vídeos y quisiera que ustedes me siguieran y si les gustó esto este nuevo vídeo que hice aquí en youtube por favor suscríbanse a mi canal y como les dije déjenme en los comentarios cosas que les gusta hacer me gustaría conocer un poquito más de ustedes y pues les deseo lo mejor gracias de verdad humildemente estoy muy agradecida los amo los quiero y voy a traer más más vídeos que dios me los bendiga cuídense mucho chao 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 chao